Oiga por ahí, nooo, un pelotón ¿Puedes el arreglo también? No, no puedo, voy a intentar, voy a hacer el arreglo A ver, voy a hacer el arreglo ¡Hola! Ya Tío, ¿tú puedes? No sé cómo lo odio No lo odiaste No Tío, no sé si se te puede subir No Tu tienes que hacer ninguna�sta de las partes Tu tienes que hacer una misión radical, a tu te llamo Tu tienes que hacer esa misión posada, trofe a cualquier biote ¡Suscríbete al canal!